¡Bueno familia! ¡Comenzamos! ¡Nuevo Bapemail para el canal! Que paséis, si no me gustáis, bienvenidos a otro vídeo de un nuevo podcast tope con la copa en un vídeo en el cual os vamos a presentar nuevo Bapemail para el canal. Si eres nuevo y no sabes de qué va la serie de Bapemail Extra, es en la que os voy enseñando todos los paquetitos que me van llegando con el tiempo para poder revisarlos, catarlos o cositas que me he comprado para el canal, las cuales las abro con vosotros en pleno directo y la verdad es que hay algunos paquetitos que no tengo ni idea de lo que son y hasta algunos me sorprenden porque hay muchos que no sabemos lo que es hasta después de abrir esa gran cajita. En el día de hoy os vengo a tener un paquetito de la gente de Bapemail, que la verdad es que el jodido pesa. Según la etiqueta pone que esto pesa un kilogramo, pero es que yo no me lo creo. Así que vamos a utilizar una báscula de peso. En este caso tenemos un peso total de 6,3 kilogramos de peso. Pero Héctor, la pregunta del millón, ¿por qué te han enviado un paquete tan grande y qué es lo que hay en su interior? Bueno, por fin os lo puedo desvelar desde un tiempo bastante largo, habiendo estado teniéndolo en secreto y habiendo estado hablándolo con todo el equipo de la gente de Bapemail. Y es que comienzo a formar su equipo de creadores de contenido personal para la marca. Y es que han querido transformar todo el blog, todo ese texto cuando la gente dice lo de mucho texto, mucho dato, un vídeo interactivo para que vosotros podáis tener todo ese conocimiento. Porque sí, si no lo sabías, el blog de Bapemail tiene una de información que flipas. De hecho, para muchos de mis vídeos he recurrido a ello. La verdad es que me hace mucha ilusión este gran proyecto que estoy sacando con la gente de Bapfib, porque es una empresa con la que comparto muchísimas políticas ideales a la hora de hablar del vapeo. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder contaros este proyecto y poder formar parte de este gran proyecto con la gente de Bapfib, porque es una empresa con la que coincido políticamente y en directrices bastante. Creo que en ningún Bapfib le he quitado la cámara del trípode, pero es que es una pasada. O sea, mirad qué pasada, está hasta arriba de cositas. La madre que me parió. Madre mía, muestras y todo. Madre, madre, madre. Pero bueno, vamos a ver un par de productitos que tenemos en esta cajita, que la verdad es que me da incluso miedo sacarlo para luego volver a organizarlo todo. Es que es una puta locura, es que está petada la casa. Bueno, os lo saco todo, os lo organizo y os lo enseño, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso ya lo veis ahí todo, que casi no me ha cabido ni en la mesa improvisada. Tenemos bases con diferentes concentraciones de PGVG, muestras para parar un camión de estas que se suelen regalar en las tiendas de vapeo. La primera gama de productos con las que conocimos abajo. El último vídeo que tenéis con la gente de Bapfib en el canal, su gama de Next Crazy Doctor. Y por último, en esas cajitas tenéis Nico Kids, Nico Sales, Aromas, Botes y más cositas que iréis viendo poco a poco en el canal. Y próximamente me veréis por las redes de Bapfib, trabajando con ellos. Y estoy muy orgulloso de poder deciros que, oye, esta es una marca que la verdad es que estoy muy contento de poder trabajar con ellos. Y oye, tenéis productos de todos los gustos, para principiantes, para experimentados. Y creo que podéis disfrutar muchísimo con lo que se va a venir, porque Bapfib no se ha quedado anticuada. Bapfib va progresando y actualizando. Así que agradecer muchísimo a la gente de Bapfib por haber contado conmigo para este gran proyecto. Enviarles un abrazo enorme, que en cuanto pueda y me dejen, iremos a ver un poquito los almacenes de la gente de Bapfib. Que tengo una cita pendiente con ellos. Y lo dicho, espero que nos veamos por sus redes sociales. Y oye, yo os dejo por aquí el papelín. ¡Qué pasada! Bueno familia, siguiente paquetoide. En este caso viene de mi compañera Zara, que es del equipo de Ruthless. Equipo con el cual vamos a estar participando esta nueva temporada. Así que bueno, hoy me han enviado algunas cositas que vamos a abrir, aunque realmente creo que hay un segundo paquete. Pero como aún no ha llegado, lo veréis próximamente. ¡Ojo! Hay mucha cajita, ¿eh? ¡Muchísimo ojo! Que las sales de nicotina se están poniendo de moda en el mercado y os hablaremos sobre ellas en el canal. En este caso me han enviado cuatro sales de nicotina de la marca que llevan ellos de Loadez. Con los cuales trabajaremos en un futuro con sus liquidines, que tienen muy buena pinta. Tenemos dos a veinte y dos a diez. Y es que ellos también tienen su propia marca. Me han enviado dos sales de la marca Ruthless. Así que nada, un abrazo enorme a la gente, Ruthless. Y vayamos a por el siguiente. Bueno familia, hoy paquetito y corte de pelito. Bueno, a ver si en el paquete encontramos el pelo que me falta. En este caso es de la gente de hoy forma. Y bueno, os voy a decir que este paquetico, si os lo habéis perdido, es que os habéis perdido el directo del año. Domingo de Vapio Especial número cien, que ya os habéis en el canal. Toda esta caja, la veis, ¿no? Que es más grande que mi cabezón. Pues todo esto se ha sorteado en directo para ustedes. Todo lo que hay aquí es para vosotros. Así que vamos a verlo un poquito. Lo primero, madre del amor del cielo hermoso, que de hecho me voy a quedar uno de ellos. Babe Mats. Mirad qué pasadas, son grandes, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, aromitas. En este caso el Usa Mix, el Golden Usa y el Tabaco Rubio Virginia. Como ya sabéis que yo no soy de tabaquiles, encima de estos para sortear, los sortaremos en directo. Aromas premacerados. Ya sabéis que esto luego se le añade la base y aquí tendréis aromas, pues, de sorbet, de yakuza, de banshee, que este me encanta. La verdad es que este es una pasada. Archabón, que está muy bueno también. Y por último el Dakota, un tabaquil que de la gente del Forbapá ha triunfado muchísimo. Más cositas. Una big caja. Uy, esto suena a kit completo, familia. Fast Forbap. Creo que la caja está completa, pero sí, sí. Estos kits ya los revisamos en el canal. Botellita grande de un litro con sus Nico Kids para poder hacer vosotros vuestras bases de maceración rápida. Este kit es una pasada. Yo creo que tengo uno también en la biblioteca y la verdad es que le da muchísimo uso. Y luego tenemos el original, que este sería el base, ¿vale? Este no es la de maceración rápida, pero entiendo que el sistema es el mismo. Eso es. Tenemos una botellita de un litro con Nico Kids para poder hacer nuestras bases de vapeo. Fócil y sencillo. Bueno, en valor del sorteo que va a aportar la gente del Forbapá a este especial, no sé calcularlo. Porque es una locura. Pero seguramente queda alguna cosita por sortear, así que si te has perdido ese directo, el enlace lo tienes abajo en la descripción. Estuvimos en Twitch todos los domingos. Recuerda que tienes una cita con el Tito Chuchu hacia las 10 horas española en el que estamos el domingo de vapeo. Así que vamos a por el siguiente paquete y muchísimas gracias a la gente del Forbapá. El primero es un paquetico que creo que por el packaging y por la dirección donde nos viene es la segunda parte del anterior paquete que creo que habéis visto. Que ha sido una colaboración con el equipo de Rootless. Y mucho ojo, me han enviado una talla M, un poco pequeña yo creo, pero oye, bueno, vamos a probárnosla. Bueno, a ver, nos queda un poquito justa, no os voy a engañar. La verdad es que estoy mamadísimo, estoy un poco grande, pero bueno. En este caso pone que nos lo envía la gente de Zangsu, que no sé quiénes son, desde Bélgica. Este no sé quién lo ha traído, creo que ha sido correos. Así que nada, vamos a ver qué es lo que hay dentro. Pero ya por el logo de la marca lo sé, Stinkray. Madre mía, que ha hecho caja que hay aquí dentro, vamos a ver qué es lo que hay dentro. Bueno, 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 en este caso me han enviado el Titan Advanced Combo, que es un nuevo combo del mod Titan PWMod, un mod que ha sido reactualizado, es el Titan PWMod 1.5, y luego su nuevo atomizador, el Iron Miser Titan V2 RDTA. Madre del cielo, vamos a abrirlo y abrirlo un poco por encima, pero esto se va a abrir para una review muy pronto en el canal. Sabéis que, bueno, recientemente habéis visto un vídeo de la gente de Stinkray poniendo uno de sus atomizadores enormes, pero portables, que es algo importante. Y aparte del tamaño, estos dispositivos lo bueno que tienen es el tema del sabor. Y bueno, en este caso, como ya sabéis, la gente de Stinkray nos incluye siempre mogollón de accesorios y cositas, mirad qué preciosidad la presentación. Mirad todo por aquí, el Titan PWM nuevo, el ato, bueno, 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 bueno. Esto se va a venir próximamente para una review, que le tengo muchísimas ganas. Bueno, familia, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el Vapemail, no sin antes abrir el último paquetillo. He estado viendo la carpeta de los Vapemails y hay bastantes paquetillos, pero hoy os traigo uno de Amazon. Este, de hecho, va a ser el final del Vapemail, pero el inicio de una nueva sección, no en mi canal, sino en el nuevo canal de Vapemail. Como ya os comenté, creo que en este Vapemail, a comienzos del mismo, vamos a estar trabajando con la gente de Vapemail, codo con codo, y estoy muy orgulloso de ello. Y para ello, hemos comprado una cosita en el Gigante de Amoz, para que podáis saber más de mi nuevo setup. Sí, vamos a hacer una modificación en el setup y seguramente lo veis también en el canal. Y es que hemos comprado una lona verde. Bueno, ahora la veis blanca, vamos a abrirla. Pero bueno, aquí la veis mucho mejor. Y os preguntaréis, Héctor, ¿para qué has comprado una lona verde para el nuevo proyecto con Vapemail? Bueno, primero es que es de una calidad muy buena, que por eso ha costado bastante precio. Tiene unas pinzas extras para poder agarrarlas. Y luego trae algo muy importante, que no tengo en mis otras lonas, pero que lo quiero instalar, que es este remallado de aquí, que bueno, pues es un agujero básicamente, como si fuese una manga, para poder colgarlo del fotoscreen que tengo preparado. De hecho, esto no lo suelo hacer, pero para que veáis, si yo saco del trípode, veis como yo ahí tengo justo todas las pinzas y todos los soportes puestos para tener un fondo negro. Bueno, detrás de este negro hay otro blanco que tengo, pero que son para fotografía, en negro y en blanco. Y con los focos y todo que montamos para hacer, por ejemplo, los proyectos de Vapfib o otros más proyectos, la verdad es que es un set de fotografía que vale bastante. Pero nunca había tenido un green screen y evidentemente ya era. Así que nueva actualización para el setup, porque también lo utilizaremos para el canal de vez en cuando y así podremos cambiar el fondo dentro de la edición sin ningún problema y poder poneros, por ejemplo, imágenes o cosas de fondo, etcétera, etcétera. Sé que hay aplicaciones en el móvil que te hacen esto gratuitamente y que simplemente le pones el vídeo, le seleccionas el fondo y a tomar por saco. Pero tenéis que entender que el proyecto de Vapfib es un proyecto bastante serio y necesitamos la calidad que ofrece una cámara, 1080p, 60fps. Por lo tanto, un móvil, por mucho que lo intentemos, el green screen va a quedar mal y con el fondo verde era súper, súper, súper importante poder tener. Así que por aquí, si no hay más sorpresas, yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a todos por haber visto este gran vídeo. Espero que os haya gustado y que me pongáis en los comentarios cuál ha sido el paquetillo que más os ha molado. Y nos vemos en la próxima, como siempre, ya sabéis, en el canal y en Twitch. Nos vemos en la próxima. Salto, pisalo, y recordad, si os tenéis que tocaros contra la pared, que quita el mercado, es muy complicado. Un saludo y ya me despido. ¡Aaah! ¡Aaah!